¡No puede ganar! Chica, ya puede bajar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el abrazo de la chica, muchísimas gracias. Por favor, vamos a despedir a cada una de ellas con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Todas estas hermosas, todas las asambleas. Hemos tomado la decisión, claro que sí, muchísimas gracias. Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte por favor. Por favor, tú sabes lo que dice en el papel de acá, ese papel que está ahí.